Diga, bueno hijo, es que tú no quieres que yo te ayude Y el hijo dice, mira, yo no necesito nada de ti, prefiero comer sal todos los días ¿Le encantaría a usted ver a su hijo viviendo debajo de los puentes? ¿Le encantaría a usted ver a su hijo totalmente viviendo en una derrota? No, ¿sabe? Hay algo bien precioso que encontramos en la palabra del Señor Y es que la palabra de Dios dice Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos Cuanto más nuestro Padre celestial ¿Qué le quiero decir con esto? Tenemos un Dios Todopoderoso que nos ama más allá Oiga, el amor de Dios va más allá de nuestro propio entendimiento Nosotros amamos a nuestros hijos Pero Dios nos ama aún más de lo que nosotros amamos a nuestros hijos Y es por eso, oiga bien esto Usted como padre, usted como madre ¿Qué es lo que hace con su hijo? Oiga bien esto, usted quiere todo para él Pero, usted le debe condicionar Número uno, usted sabe que su hijo debe de ser educado Usted sabe que su hijo debe de andar bien Que su hijo sea obediente Que no sea un hijo malcriado Dígame una cosa Usted que, usted que no es tan alcahuete ¿Acaso usted premia a sus hijos por sus desobediencias? Yo sí, con el cinturón ¿Acaso cuando su hijo comete un error Usted le dice ¿Hiciste mucho bueno, dijo aquel? ¿A usted le puso el dedo así para arriba? Bueno, hiciste bien Cuando su hijo se porta malo, ¿te hace así? ¿O acaso te lleva a su hijo a la entienda y le dice Échate aquello en la bolsa Y aquello también Y aquello también Y en la puerta y en la salida le dice Hijo mío, te has ganado mi respeto ¿Lo hace de esa manera? No, ¿por qué? Porque nosotros no queremos que nuestros hijos acaben mal Ahora, hay algo que debemos de entender Y el por qué es que dentro de la palabra del Señor Encontramos un montón de condiciones De la manera que debemos de vivir En obediencia a cada una de las cosas que Dios ha dicho Que se haga Todo está condicionando Oiga bien esto A la obediencia Yo sé que hay padres malos Que les gusta que sus hijos saquen las cosas de las tiendas Para que las lleven para la casa Nada es que si los hay hermano Pero un buen padre no hace eso Un padre que ama a su hijo jamás le permitirá eso Un padre cuando mira que su hijo se porta malo disciplina Un padre cuando mira que su hijo es desobediente Le enseña disciplina y le enseña que es necesario ser obediente Y al final de cuentas No es solamente porque quiero que me agrade a mí como padre Sino porque quiero su propio bien Quiero que mi hijo, mi hija sea un hombre, una mujer de bien Sea alguien en el cual me sienta orgulloso Quiero que sea alguien en el cual la sociedad se sienta orgullosa de esa persona Al final de cuentas Todo lo que es la educación y la disciplina Oiga bien esto Es por el bien del hijo Ahora yo me pongo a pensar Por qué Dios entonces le pone tantas condiciones al pueblo Y por qué la disciplina ¿Sabe por qué? Porque Dios no te mira como yo te miro Yo te miro como el hermano que estás allí Pero Dios te mira como el hijo que está allí Así como usted mira a su hijo ¿Usted está pendiente de otros niños? No, usted está pendiente de los suyos Usted está pendiente de sus hijos ¿Dónde están? Que están bien Que no les haga falta nada Oiga bien esto Yo lo puedo mirar como un extraño Pero Dios a cada uno de nosotros Nos mira por igual como hijos Como aquel hijo Oiga bien esto Que costó la sangre de Jesús Oiga bien esto Como aquel hijo que costó su sangre Aleluya Que le ha costado Amén Oiga bien esto Vamos a la palabra del Señor Para que usted entienda esto Hay un versículo que leímos dentro de todo esto Y le dice Mira tú no le vas a dar tus hijos A las hijas de ellos No vas a hacer business con ellos Porque te vas a corromper Y tus hijos Oiga bien esto No le dices tú Sino que le dice Tus hijos se desviarán Tus hijos van a ser desviados A Dios es ajeno Y el problema Es que cuando tus hijos Se han desviado A los dioses ajenos Entonces mi mano se va a levantar La mano de Dios se va a levantar El castigo vendrá No se detendrá La maldición alcanzará Por ello No te apartes Por ello es necesario Que tú empieces a seguir El otro día hablábamos un poco de esto Mi instrucción Pero mire esto Vaya conmigo la Biblia Dios le dice en el versículo 4 Porque desviará a tu hijo En pos Oiga bien esto En pos de mí Oiga bien esto Si mira para afuera Se va a desviar Y servirá a Dios es ajeno Y el flor de Jehová Se encenderá sobre vosotros Y te destruirá Que dice Pronto Pronto Oiga bien El hijo desobediente Siempre va a crear destrucción Más Más Oiga bien esto Oiga bien esto Más Así habéis de hacer con ellos Sus altares destruirás Y quebraréis sus Estatuas Y destruirás Sus imágenes de acera Y oiga bien esto Y quemaréis Sus esculturas En fuego Pero mire lo que Empieza a decir la palabra del Señor Le encarga un trabajito Pero mire lo que dice El versículo 6 en adelante Porque tú Oiga bien esto Porque tú eres Que dice Pueblo santo Para Jehová Tu Dios Oiga bien esto Dice Tú vas a hacer esto Y esto Y esto Y esto ¿Por qué razón? Porque le dice Porque tú Eres pueblo santo Para Dios ¿Qué significa la palabra santo? Apartado Porque tú eres un pueblo Apartado Para Dios Tú no eres igual que el montón Oiga bien esto Tú no eres igual que el mundo Tú eres especial Oiga bien esto Tú eres especial A veces decimos ¿Por qué tengo que santificarme tanto? ¿Por qué tengo que dejar de ir a la fiesta? Porque tengo que dejar de fumar marihuana Porque tengo que dejar de tomar Porque tengo que dejar la vagancia Porque tengo que dejar de ir a la fiesta Y mire usted pongo un montón de excusas ¿Por qué? Porque tú no eres del montón Porque usted no es cualquier cosa Porque nosotros no somos del montón Nosotros somos pueblo Escogido Ustedes dicen No, no, no Mire pastor Usted se está equivocando Porque lo que estamos leyendo Se trata del pueblo de Israel Lo que leímos es así ¿Sí o no? ¿Se trata del pueblo de Israel? ¿Sí o no? Pero fíjese que hay algo bien precioso Que a mí me encanta Vaya Allá A Tito 2.11 Me parece que es Tito Espero no haberlo escrito mal aquí 2.11 Porque la gracia de Dios Se ha manifestado ¿Encontró? Para la próxima traiga la nota como yo Capítulo 2 Versículo 11 ¿Cómo dice su Biblia? Porque la gracia de Dios Se ha manifestado ¿Qué dice? Para salvación ¿A quiénes? ¿A quiénes? Todos los hombres La muerte ni modo Cuando dice todos los hombres Está hablando ¿De qué cosa? La humanidad Oiga bien esto Porque la gracia de Dios Se ha manifestado Para salvación ¿A qué cosa? A todos los hombres Enseñándonos Oiga bien esto ¿Qué dice? Que renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo ¿Cómo dice? Sobria Sobria Justa Y piadosamente Oiga bien esto Aguardando la esperanza ¿Qué cosa? Bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios Y salvador Jesucristo Quien se dio ¿Qué dice? Así mismo Así mismo Por quienes Por nosotros ¿Para qué cosa? Redimirnos De toda iniquidad Y purificar ¿Qué dice? Para sí Un pueblo Propio Oiga bien esto Celoso De buenas obras Oiga bien esto Con su sangre Compró No es lo que dice Redimir Significa comprar Él compró Con su sangre Aleluya Un pueblo Propio Celoso ¿De qué dice? De buenas obras Un pueblo Oiga bien esto Que sabe caminar Como nuestro Señor Jesucristo Un pueblo Que sabe obedecer Ahora Vaya más adelantito Y vaya a primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Para que no le quede duda Que no se trata únicamente Del pueblo de Israel Porque hay algo Que ustedes y yo Debemos de entender Y es esto Oiga bien esto Por favor Que dice la palabra Del Señor Que a través del sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Aquel mudo Oiga bien esto Que dividía El pueblo gentil Con el pueblo de Israel Fue derribado De tal manera Que hizo de los dos Un solo pueblo Pero miren lo que dice Capítulo 2 Versículo 9 De primera de Pedro Más vosotros Que dice Sois linaje escogido Real sacerdocio Nación Que dice Santa Pueblo Que dice Adquirido Por Dios Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que dice Que os llamó De las tinieblas A la luz Admirable Pero miren lo que dice El versículo 10 Vosotros Que en otro tiempo No erais Pueblo O sea Ustedes Nosotros El pueblo gentil Que antes No pertenecía a nada Que estábamos fuera Del alcance De la bendición Oiga que dice Aleluya Aleluya Usted y yo Somos Pueblo Dios Aleluya Por eso Nosotros podemos decir Ahora entiendo Porque papá Me dice Que haga esto Esto Y esto Y es porque Me quiere Que yo camine recto Me quiere bajo bendición Porque quiere cumplir Un propósito en mí Papá Se quiere sentir Orgulloso De mí Aleluya Oiga bien esto Oiga bien esto Papá No se quiere sentir Orgulloso De usted ¿Cómo hacemos Para que nuestros hijos O para que Si nuestros hijos Nos hagan Sentir orgulloso Que vayan a la escuela Que se gradúen Que saquen buenas calificaciones Que no acaben en la cárcel Que sean obedientes En la casa Y que laven los platos Por favor Aleluya Gloria a Dios Y así estoy contento Gloria a San Señor Aleluya Y es por eso Que hay un montón De reglas Allí Oiga bien esto Porque es necesario Entender una cosa Nosotros somos Pueblo de Dios Vuelva otra vez Por favor allá Y vamos a terminar De correr con eso Porque el tiempo ha ocurrido A otra vez A Deuteronomio Vaya Deuteronomio Gloria a San Señor Gloria a San Señor Hay algo bien precioso Dentro de todo esto Dice Porque tú eres Pueblo santo O sea Eres un pueblo apartado Para Jehová tu Dios Jehová tu Dios Te ha escogido Para hacerle Que dice Un pueblo Un pueblo especial Más que todo Que dice Más que todos Los pueblos Que están Sobre La tierra Amén Amén Gloria Sabe que hay veces Que el pueblo del Señor No entiende Que el pueblo del Señor